Ah, Comay, mire cómo está la noche, oscurita, como papicala con un cuchillo. Guasi, compay, igualita la noche que el diablo retó al poeta. Échenos ese cuento, Comay, échenos ese cuento. Vengo buscando un poeta, vengo buscando un poeta, y a ver si es verdad que canta. A ver si es verdad que canta, porque si mucho no aguanta, no habrá quien por él se meta. No habrá quien por él se meta, domino todo el planeta, nadie ríe cuando yo hablo, que llame a San Pablo. Podrá escapar de mi vida, esta noche por ti no tiemble, yo soy el diablo. Si es a mí que anda buscando, si es a mí que anda buscando, canta pues si eres que chile. Canta pues si eres quien eres, y dime qué es lo que quieres, porque yo no estoy jugando. Porque yo no estoy jugando, no me duermo improvisando, ni me intimide el más raro. Yo a mi contrario le clavo, la daga en el punto clavo, y si es mucho lo que sabe lo extrumpe y le piso el raro. No he visto ningún cristiano, no he visto ningún cristiano que soporte mi castigo, que soporte mi castigo. Me burlo de mi enemigo, lo aplasto como un gusano, lo aplasto como un gusano. Y es verdad que eres bactiano, si vienes de buena escuela, déjame ver cómo vuela. Tu pensamiento en la copla, porque si no te me acopla, te desangro con la escuela. Yo no juego con ventaja, yo no juego con ventaja, ni del otro me aprovecho, ni del otro me aprovecho, pero si me veo estrecho. Ni el ejército me ataja, ni el ejército me ataja, si yo aprieto tú te raja. Te voy a apagar la luz, acomódate cachú, y te me vas reculando porque en un arpa cantando, yo soy más diablo que tú. No vayas tan apurado, no vayas tan apurado, ni confies tanto en tu fama. Ni confies tanto en tu fama, que si levanto la llama vas a morir chapucao. Vas a morir chapucao, te tengo bien apuntado, porque soy el que gobierno, cuando te enganches los cuernos, me salí y se acabó. No se te olvide que yo soy quien manda en el infierno. Cuando un demonio me ataca, cuando un demonio me ataque, es cuando le doy que hacer. Es cuando le doy que hacer, porque yo cargo el poder de la cruz de caravajas. De la cruz de caravajas, y la punta de la estaca, lo que te tengo clavado, tiene el rostro dibujado. De Jesús de Nazareno, y como soy de lo bueno, a Dios lo tengo en el lado. Paró la música de repente, aullaron los perros del vecindario. Entonces, el rey de las tinieblas atacó con más poder. No corra que no hay manera, no corra que no hay manera, tu alma siempre ha sido mía, tu alma siempre ha sido mía. No demuestres valentía que aunque quieras o no quieras, que aunque quieras o no quieras, te meto en la capotera, te amarró y te caleteo. Y aunque te me pongas feo, te llevo porque eres mío. Y en mil años no he perdido todo avión, contrapunteo, poeta. Allí fue donde el poeta se encomendó a todos los santos. Retrocede Satana, retrocede Satana, que San Marcos de León, que San Marcos de León lo tengo en mi devoción. Cuando él llegue tú te vas, cuando él llegue tú te vas. Y a la Santa Trinidad puso sobre mi somanto, la Virgen cuida mi canto. Y aunque tu furia desate, te sigo dando combate con el poder de los santos. ¡No, no, 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 no!